Dicen por ahí que si te copian, será porque algo estás haciendo bien. Sabemos que en el mundo del diseño, algunos artistas suelen inspirarse de trabajos de otros colegas para poder realizar sus diseños propios. En el mundo automotriz lo hemos visto con marcas que toman prestado algunos detalles de otros autos para complementar o hacer tributo en sus diseños. Pero hay una gran diferencia entre tomar solo un elemento para agregar al diseño y copiar de forma casi exacta el diseño de algo. Esto es algo muy común en las marcas procedentes de China, ya que ahí las normas con los derechos de autor son un poquito más flexibles, trayéndonos al mercado diseños de motocicletas de altas prestaciones en motocicletas un poquito más accesibles. El día de hoy te voy a mostrar 5 motos que son una vil copia de otra y que se pueden conseguir en el mercado mexicano, así que comencemos. Yamaha Biwis y la Itálica WS y la Vento Ruda Podríamos hablar de una de las motocicletas más famosas y queridas por el mercado mexicano, la famosa Yamaha Biwis. Con un aspecto juvenil y vanguardista que se ha logrado mantener en cada una de sus generaciones, apuesto que mínimo una vez has visto una Biwis por la calle. O tal vez a sus copias chinas, siendo estas la Itálica WS y la Vento Ruda. Copias exactas de la famosa Yamaha, obviamente con una calidad inferior a la original. Y tanto como Itálica y Bento copiaron el diseño más famoso de la Biwis, teniendo esos característicos faros redondos y las llantas estilo doble propósito. En este año 2023 la Biwis de agencia en México se ve de esta forma y la Itálica WS también actualizó su diseño pero sin dejar de parecerse a la Yamaha. La única que se mantiene igual en este 2023 es la Vento Ruda. ¿Tú con cuál de estas te quedarías? Ponlo en la caja de comentarios. El mundo de las doble propósito no se salva. La Honda XRE 300 es una excelente opción para viajar y atravesar caminos off-road. Y su copia es la Dynamo Scorpion 250 XRE que hasta las mismas siglas se llevó. Teniendo un motor 50 centímetros cúbicos más pequeño pero con una estética calcada de la japonesa antes mencionada. La Honda XRE tiene un motor bastante aguantador y su precio es de 107,490 pesos mexicanos. Pero si tu presupuesto es más limitado te puedes llevar a la Dynamo Scorpion 250 XRE por 41,900 pesos mexicanos. Aquí la experiencia y la calidad tiene un punto a su favor en la motocicleta japonesa de Honda. Pero tampoco hay que menospreciar a este tipo de motocicletas de entrada ya que en algunas ocasiones nos llegan a sorprender. Pero si no hay que pasar por alto que es una copia muy muy similar, no decir exacta. ¿Ustedes qué opinan? La marca Suzuki tiene en su catálogo una pequeña chupercita de 125 centímetros cúbicos que se ha ganado el corazón de muchos. Ya que en algunas ocasiones fue su primera motocicleta o simplemente les gusta el estilo de esta pequeña chupercita. Estamos hablando de la Suzuki GN 125. Esta es perfecta para poder aprender a manejar y tener una apariencia clásica. Y es algo que los amigos de Italica notaron. Y dijeron, oye yo también quiero tener una chupercita pequeña que todo el mundo quiera. Y así trajo a la RC 125. Teniendo el mismo diseño de rines, tanque, faro, etc. Pero mucha gente prefiere la verdadera que es la Suzuki GN 125. Ya que el motor y los materiales son de mejor calidad a comparación que Italica. En esta ocasión tal vez te puedan aplicar la de qué bonita motocicleta mi novio tiene una igual. La línea anterior de la KTM Duke 200 habría muchos debates. Ya que muchos consideraban que era muy fea y otros la consideraban muy hermosa. Con grandes prestaciones que le hacían frente a motos de mayor cilindrada. La Duke 200 se hizo muy popular en el mercado mexicano. Aunque el precio para muchos no era muy accesible. Y eso lo aprovechó la marca Dynamo trayendo la Dynamo R2. Con una imagen casi exacta por no decir que es idéntica. Pero obviamente con prestaciones que no estarían a la altura de la KTM. Copiando hasta el mismo estilo de letra de los costados donde en la KTM dice Duke y la otra dice DNM. Haciendo un diminutivo de Dynamo. Mención honorífica. Pero no solo los chinos se dedican a tomar prestado el diseño completo. Te voy a presentar a la Cajiba Mito 125 Evo. Una moto dos tiempos de marca italiana que se le puede considerar una prima de Ducati. Calcando el diseño de la nominada a la moto más bonita del mundo. La Ducati Panigale 616. Esta es una pequeña réplica de la Ducati teniendo 30 caballos de fuerza con un motor 125 centímetros cúbicos. Podría decirse que esta Kajiba 125 es una moto ya clásica. A pesar de que su diseño es calcado de una más grande. Pero en este tiempo Kajiba era dueño de Ducati. Entonces no creo que hubiera tantos problemas. Y para culminar este conteo pondré el caso más descarado que no tiene mucho tiempo que sucedió. En el año 2019 Honda nos trajo a la pequeña Navi. Un crossover entre la practicidad de una motoneta y el estilo de una moto naked. Siendo bien recibida en el mercado mexicano. Pero como que a una marca que presume que de cada 10 motos 7 son suyas. Como que no le gustó esto. Así que le aplicó a Honda. La de oye pásame la tarea. Y Honda todavía se vio muy buena Honda. A ver ahí. Versus sin esfuerzo. Rimas. Listo para la FMS. Así que Honda le dijo a Itálica. Ok si te paso la tarea. Pero por favor no la hagas igual. Cámbiale algunas cosas. Itálica le dijo. Si no te preocupes. Pero vaya sorpresa que se llevó al ver que es una copia exacta. Pero con un motor más grande. Así es. Hablamos de la Itálica Beat. Itálica copió todo. Hasta su característica cajuela. Que ellos si te incluyen sin dar un centavo extra. Aunque en lo personal prefiero tener menos potencia. Y quedarme con la Navi. Ya que tienen un precio bastante similar. La Navi en su modelo 2023. Tiene un precio de 30.490 pesos mexicanos. Y la Itálica Beat también 2023. Tiene un precio de 31.999 pesos mexicanos. 1.500 pesos más cara que la original. En este caso tú que harías. Te compras la original. Que en este caso sería la Honda Navi. O te vas por la copia que es de 150 centímetros cúbicos. Que es la de Itálica. Pero ahí la decisión la toman ustedes. ¿Cuál motocicleta compraría en la Honda Navi? O la Itálica Beat. Pónganlo en los comentarios. Y amigos hemos llegado al final de este listado. Espero les haya gustado. Y cabe aclarar que este video es únicamente informativo. Y de entretenimiento. No tengo nada en contra de las marcas mencionadas anteriormente. Comenta si conoces otros casos de motos que son copia de otras. Y si te gusta este formato de video. Regálame un like. Que eso me ayuda bastante para seguir haciendo este tipo de contenido. También te invito a suscribirte. Y a picarle a la campanilla. Para que YouTube te notifique cuando yo suba nuevo video. También sígueme en mis redes sociales. Para que estemos un poquito más en contacto. Y te enteres que videos están haciendo. Y que videos estoy grabando. Sígueme en Instagram como AndySneyCastillo. Ahí siempre estoy subiendo mucho antes que en YouTube. Que cosas estamos haciendo. Que motos vamos a probar. Y que videos se está cocinando. También sígueme en el bonito TikTok. Ahí también me encuentras como AndySneyCastillo. Ahí hacemos videos divertidos y ocurrentes sobre motocicletas. Y por último pásate a la página de Facebook. Ahí me encuentras como AndyCastillo7. Y antes de culminar este video. Vamos a mandar saludos a los chicos que participaron en la dinámica de Instagram y de YouTube. Para que salieran en esta parte del video. Así que vamos allá. Ok, le mandamos saludos a Tomás Pantoja 1526. También le mandamos saludos a arroba fp9250. Le mandamos saludos también a arroba user guión ex7cv5zy1c. También le mandamos saludos a dani.alexander07. Y también le mandamos saludos a chucho-espinosa. Muchas gracias por apoyar el canal. Y yo soy AndyCastillo. Y nos vemos hasta el próximo video. Chao. 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 ¡Gracias!